Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Cuando pasares por los ríos, ellos no te sumergirán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Iglesia Universal del Reino de Dios, en la fe, en el amor, la gracia de Dios en su salvación. ¡Gracias!